Muy bien, bienvenidos el día de hoy, vamos a estar platicando hoy de estas novedades, de estas noticias, un poquito de las modificaciones que hay por parte del club, por supuestamente el equipo de Cruz Azul por ahí espera hacer algunas ventas, se habla mucho de la posible llegada de algunos futbolistas, así que muchísimas gracias el día de hoy por el favor de su atención, obviamente no se olviden de dejar un like, de comentar a quien les gustaría ver este torneo, la verdad es que todavía el mercado de fichajes es amplio, entonces hay oportunidad y por algunos futbolistas y muchísimas gracias la verdad es que por estar aquí presente, así que pues vámonos hoy con esta información, platicar también de la nueva playera de Cruz Azul, la verdad es que este azulito me encantó, me pareció fantástico y si tú todavía no te haces de esta playera pues te invito a que te lances aquí abajito a la descripción del video porque nuestros amigos de Camisetas CF pues nos han dado la oportunidad de tener estas oportunidades, de poder tenerlas y bueno, súper importante la verdad esta situación, así que vámonos de lleno con esto utiliza mi código FUTBOLMX y bueno, lánzate por tu playera, te darán un 10% de descuento en el código y también envío gratis hasta tu casa, entonces pues no lo pienses más, lánzate por esta playerita y estrenala, menos de 500 pesitos, conviene, así que vámonos ya con la información de Cruz Azul porque por ahí pues bueno, se hablan dos temas interesantes, la verdad es que uno de ellos es la venta de Charly Rodríguez, yo no lo creía todavía pero la verdad es que sí, el equipo de Cruz Azul podría vender a Charly Rodríguez al equipo de Monterrey, luego de que con esta nueva actualización tendrán que jugar con una cierta cantidad de jugadores no formados en México más exigente que la versión anterior, pues obviamente el club necesita jugadores que propongan algún estilo de juego interesante, jugadores que manejen muy bien sus aspectos y bueno, que valgan la pena sobre todo, así que vamos a platicar hoy por supuestamente este tema y veamos ahí cómo se da esta parte para el equipo, entonces sí, esa es la información que se mueve por parte del club, así que ustedes pues déjenlo en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan y pues ya lo estaremos platicando también junto con ello, pues bueno, yo creo que hoy algo que se ha dado muy interesante por parte del equipo es esta posibilidad, así como lo escuchan, esta posibilidad de hacer algunos recambios súper importantes porque pues lo que pediría el equipo de Cruz Azul es interesante 7.5 millones de dólares por Charly Rodríguez, la verdad es que una negociación bastante alta bastante, bastante alta y colocada por ahí para el club la verdad es que una situación bastante alta por ahí y pues veamos ahí cómo se da este tema pero bueno, hoy de inicio sí, la verdad es que Charly Rodríguez se mueve muy bien para con el equipo y esperemos que haya alguna oportunidad interesante ahora Charly Rodríguez pide 1.5 millones de dólares anuales, es una cantidad honestamente interesante la que pide el jugador mexicano, ¿lo valdrá? probablemente, Monterrey tiene bastante dinero para pagarlo, hay mucha inversión por allá entonces no nos sorprende que se pueda adjudicar alguna empresa o algo por el estilo una muy buena parte del sueldo y bueno, ya veremos por ahí cómo se da esta situación así que esta es la información que se mueve por parte del club así que ustedes déjenlo aquí en la parte de los comentarios sobre qué es lo que piensan y pues obviamente ya lo estaremos platicando así que esta es la información la que se mueve el día de hoy obviamente pues no te olvides de dejar tu like, de comentar, suscribirte y compartir que bueno, la verdad es que se vienen temas importantes y bueno, platicaremos ahí la situación así que muchísimas gracias el día de hoy por estar aquí presentes obviamente pues no se olviden de dejar su like, de estar aquí comentados y platicarnos de la información que se da hoy por parte del club así que esta es un poquito la información la que se viene por parte del equipo cuídense bastante, cuídense muchísimo ya nos vemos también en otra de esas emisiones y hasta la próxima, chau chau